Música 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 No te quiero, no te quiero No te quiero y se acabó No te quiero, no te quiero No te quiero y se acabó Cariño que te tenía Era cristal y rompió Era cristal y rompió Ay la 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 Ay la 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 Va para arriba, va para abajo Todo el mundo me queme, vos para arriba, vos para abajo Todo el mundo me queme, so a la mía, la mía sobra No sé qué te iba a meter, no sé qué te iba a meter Ay, la, 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 la Arriba pandeiro roto, abajo manda mollada Arriba pandeiro roto, abajo manda mollada Onde llenan as mulleres, os homens non valen nada Os homens non valen nada Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Gracias. 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 Gracias.